Tener trabajo. De todo. Buen trabajo, buena familia, buenos regalos, salud, la operación de mi señora y descansando unos días acá. Que haya perdido boca. Tener a mi familia, mis nietos, mis hijos, mis nietos, todo. Toda mi familia. Las vacaciones. Mi hija consiguió trabajo, eso fue una de las más funciones. Y mi nieto terminó la escuela secundaria. Trabajo, trabajo. Buena, buena, nada. Y venir acá, hermano, no queda otra. Yo vengo cada mes y medio, dos meses, tengo un departamento acá. Que me vino a vivir acá a Mardejo. Todo, la verdad que la felicidad de mis hijos, ser abuela por segunda vez, mi hija está esperando el varoncito. Así que, no sé, mi hijo pasó de A de grado, mi hija también. La salud. No ganarme el loto o el quini, nada más. Bueno, tengo enfermo un hijo, por ejemplo. Tengo mucha bronca. Soy jubilada. No hace falta decir más nada. Y lo peor, a ver qué habrá sido lo peor. No, no, fue bueno, fue bueno. No estuvo complicado, estuvo por primera vez tranquilo el año. La política, la política del gobierno. Eso fue lo peor. Nada, no hubo nada peor. Para mí no. No, tampoco, no, 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 tuve grandes problemas, pero... Lo peor que me golpearon en el auto acá a la vuelta. Lo peor que estuve grave en terapia intensiva. No, yo creo que fue todo positivo. No, no, no tengo algo negativo. Bueno, esa es una frase hecha, amor y paz y trabajo para todos. Que levante un poco la economía y que podamos ver que el dinero nuestro rinda más. Que se cure mi hijo. Bueno, que todo cambie, que todo el mundo esté feliz. Que todo se ponga lindo, que parezca que siempre hay sol, viste. Que brille el sol para todos. Que toda mi familia esté unida. Es siempre mi deseo, siempre fue y será mi deseo, que mi familia siempre esté unida. Empezar a estudiar. Cualquiera que no sea mejorar el asunto tema de la política social, educativa, en todos los aspectos. Lo mejor, que haya mucho laburo, que la gente esté mejor. Habiendo trabajo, la gente va a estar mejor. Y que gobiernen mejor. Estar un poco mejor, la verdad, que nos dejen vivir un poco en paz. Ay, que haya mucha paz, mucha felicidad, mucho trabajo.